Bienvenidos a Zozobrita Music Real. El Alfa trae a República Dominicana su Rolls Royce. Todos sabemos de que el Alfa tiene una gran gama de vehículos exóticos. Algunos están en República Dominicana, otros están en la ciudad de Miami. Tanto como el Bugatti, así como la Rolls Royce, pues se encuentran en la ciudad de Miami. Pero vemos que el día de hoy el Alfa anuncia de que trajo para República Dominicana su Rolls Royce. Algo que destacar es de que si recordamos, la primera Rolls Royce del Alfa era de color azul cielo. Y vemos pues que luego del incidente, donde ustedes recuerdan que Miami le tirotearon la guagua, pues vemos que él o la cambió o le cambió el color. Porque según vemos en esta imagen, que fue la que hicieron público el equipo del Alfa, pues es una Rolls Royce de otro color. O hay que ver si es que él compró otra para traerla para República Dominicana y dejarla otra allá. Ya esos detalles, pues yo te lo traeré pronto. Estaré investigando lo que sí de que, según mi punto de vista, el Alfa traer este vehículo a República Dominicana. Luego de que Don Miguel lo compró uno en la ciudad de Nueva York, pues creo que esto tiene un meta mensaje que ya pues lo estaré analizando con el equipo en la cabina Zosobrita Music Radio. Así que tú que estás viendo y escuchando este video, déjame saber tu opinión sobre de que el Alfa estará rodando en su Rolls Royce en la República Dominicana. También te recuerdo que no te vaya de aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y recuerda que papá Dios te bendiga en grande. ¡Suscríbete al canal!